El día de hoy les tenemos un tema muy muy interesante Pero antes déjame contarte algo muy muy rápido Recuerda suscribirte al canal por favor te lo ruego Es algo muy importante para nosotros porque así nos ayudas a crecer y a ser mejores Y a traer más contenido más seguido Recuerda que si te gusta el video al final le puedes dar un like Y lo puedes compartir con tus amigos para que no nos vean este hermoso canal que se llama Wefere Juegos ¡Qué elegancia la de Francia! Igualmente le puedes dar a la campanita para que te notifique de los videos que subimos Recuerda que subimos 5 a la semana y a veces subimos un poquito más con temas sorpresa Y por último pero no menos importante recuerda seguirme en Instagram Porque ahí aparte de que somos buenos momos diarios Me puedes mandar tus preguntas y me dirás ¿Para qué quiero mandarte preguntas a ti un lerdo? Bueno pues te puedo contestar lo que tú quieras literalmente Aparte si no me quieres decir algo en específico y si lo quieres decir a los cabezas de enchufe Puedes decírmelo y si yo lo digo sin ningún problema aquí en el canal Generalmente en los news y a veces en estos videos también Así que nada disfruta del video Pues bueno las consolas de videojuegos es algo que nos ha ayudado y alegrado a nosotros los gamers Desde el primer momento en el que las vimos Y esto casi siempre es así pero hay veces que a los productores de las consolas se les va un poquito la mano ¿Y por qué se les va la mano? Pues porque las hacen horribles En serio si te platicara el top 8 de peores consolas de videojuegos de toda la historia Y neta que te vas a quedar de A4 porque en serio están muy muy feas Cada consola que te voy a escribir aquí era carísima y aparte era muy mala Tenían malos juegos y etcétera No te voy a spoilear tanto el video y mejor te cuento los puestos Número 8 En el primer puesto tenemos a Sega CD y la 32X que también es de Sega Bueno para empezar estas no son consolas como tal Son aditamentos que extendían la vida de una consola Pero pues se puede encontrar con el siguiente paso en la consola de Sega que era el Genesis Para empezar tiene aditamentos super super caca No cubren para nada su valor En serio estaban horribles y costaban muchísimo dinero El Dreamcast se doble murió con esto El Dreamcast ya había muerto Y con esto que salió en el 92 y en el 94 respectivamente Lo hicieron que se volviera a morir O sea neta mataron a algo que ya estaba muerto Querían extender su vida y lograron un resultado desastroso Crearon una bestia horrible Que no hacía lo que esperabas y costaba más de lo que quisieron De hecho Sega perdió muchísimo dinero por esto Con sus anuncios horribles, sus horribles aditamentos Sega se ganó el puesto número 8 En número 7 tenemos al Atari Jaguar Aparte del nombre pues no tiene nada de bueno Y hasta eso que el nombre está un poco chaca Pero a mi me gustó En serio Esta consola de 1993 Entró en la plena guerra de consolas Todas se peleaban por ver quién tenía más bits Y es que esto era el tema de la novedad Si tenías más bits se supone que eras mejor Que si tenías 32, que si tenías 64, que si en medio Que no sabes cuántos tienes Pues estás de la chingada Ellos decían que eran los mejores porque eran de 64 Y pues si tenían 64 bits Pero era lo único que tenían Se preocupaban más por esto que por una galería decente de videojuegos Y tenían unos juegos bastante, bastante malos Te trataban como un tonto Literalmente En los anuncios ponían a los gamers como personas que ni siquiera sumar sabían Ya que su logo era Haz las matemáticas 64 es mejor que 32 Entonces los trataban como tarados Sus controles estaban horribles Tenían demasiados botones para que los podías jugar Los anuncios eran horribles y te trataban como tonto Todavía en esta consola está bastante mal En el número 6 está el 3DO Interactive Multiplayer Esta consola de Panasonic La más avanzada de la historia Según mencionaban ellos en sus anuncios Se alejaba de la diversión en lugar de acercarte Y es que en serio, estaba bastante, bastante mala Con un precio de inicio de 700 dólares Es neta Por esta porquería Solamente reproducía CD-ROM Y en forma de películas interactivas Obviamente de baja producción No había ningún tipo de gameplay Nada en lo absoluto En verdad estaba bastante, bastante fea esta consola Por esto las personas casi dejan de lado a los videojuegos en una etapa Ya que les ofrecían muchas consolas baratas y feas Por muchos lados a precios altísimos Y la gente dejó de confiar No los culpo Si me cobra 700 dólares por algo que resultó ser una popó Pues yo también me alejaría de esta industria En el puesto número 5 tenemos a la Gizmondo La consola portátil de Tiger Telematics Que estuvo destinada al fracaso Esta salió en el 2005 Solo estuvo aquí durante un año Se vendía por 400 dólares Es que en serio Como ponían estos precios Y como la gente osaba pagarlo Bueno, más bien No los osaban a pagar Y por eso eran malísimas Si querías que tu consola bajara El impresionante precio de 300 dólares Tenías que tragarte los anuncios Así es Te descontaban 100 dólares Pero para costearse esto Metían anuncios en la consola O sea, ibas así No se le ponías start Anuncio Salías al menú Anuncio Literalmente así Como si fuera un canal de televisión Que porquería Solo salieron 8 juegos en total Para este pedazo de chatarra Que se quiso llamar una consola Imagínate comprártelo Y que solamente durara un año Esta consola murió al año Imagínate que solo salgan 8 juegos Y se muera al año Yo en si en serio me enojaba de de veras Y se lamentaba a todos los que la hayan creado En el número 4 tenemos a Pipping Pipping es un nombre bastante interesante Y a mi me gustó muchísimo De hecho creo que es un buen nombre Para una consola Esta consola fue desarrollada Por nada más Y nada menos que el magnate multimillonario Apple Y también por Bandai Lo cual pues no fue una buena idea Al parecer ¿La consola de Apple fue mala? Pues sí La neta es que sí Y por esto es que no han incursionado En el mundo del gaming En todos estos años Porque su experiencia con las consolas No fue buena Recordemos que a Apple le gusta Hacer las cosas muy bonitas Estéticas Y que valgan más Por la apariencia Que por lo que en realidad Le están entregando Como dice Santi a veces Apple se va más a lo seguro Que a lo poderoso Y este fue el caso Esta fue de las peores consolas En 1996 Fue malísima Costaba 600 dólares ¿Por qué? Bueno Porque tenía un buscador web Para el momento Era algo muy interesante Pero neta Es que en serio Está cañón 600 dólares Por una consola Que ni juegos tenía Casi Que porquería Ellos estaban Neta locos Y pensaban Que esto podía pegar ¿Qué tan mal puedes estar Para que tu mejor función Sea un navegador web? En el número 3 Tenemos a N-Gate Esta consola Que también tiene un buen nombre De hecho Y es de Nokia Te decían Que salieras Y jugaras Ese era su logo ¿Y saben qué? Lo peor de todo Es que ellos pensaban Que le estaban tirando Al Game Boy Advance Es que neta ¿Cómo puedes pensar Que con una primera consola Que saques Le puedes derrocar Su trono Al Game Boy Advance La consola portátil Por excelencia En aquel momento Y pues La verdad Está horrible Veanla No puedes decir Mucho sobre esto Está bastante Bastante fea Esta vino Mucho antes Que un smartphone Quizás también Por eso no pegó mucho Estaba adelantada Su tiempo Por así decirlo Tenía Demasiados Botones No era para nada Para nada cómoda Y es que Pues Era primero un teléfono Que no terminaba De ser una consola Tampoco Fallaba en ambos aspectos Tenía pocos juegos Y lo peor de todo Y yo creo que era Lo que más Le hubiera molestado Se le hubiera tenido Era que para cambiar El juego Tenías que quitar La tapa Y la batería Para poder cambiar Un juego O sea Imagínate neta Estar cambiando tu juego Haciendo todo ese desmadre Para solamente Jugar otra cosa Es que neta No es posible Que porquería En número 2 Tenemos un viejo Conocido del canal Que se llama Phillip City Eye 1991 No fue el año Para la compañía De Phillip Y aparte Ahogaron un poco A la reputación De Nintendo Junto con ellos En su mar De decepciones La consola de CD Con deseos De aspiraciones De ser una computadora Estaba bastante Bastante fea Y es que Mírala En serio Parece una Una videocasetera Con entrada Del CD Y aparte de todo Es que a sus juegos Le querían meter Contenido Educacional Porque la juventud Es lo que quiere Y era horrible Los juegos eran horribles Tenían escenas Aterradoras Tenían licencias De third party De Nintendo Si ya viste mi video De fails de Nintendo Podrás saber Que Phillip City Eye No fue una de sus mejores ideas Porque tomaron sus franquicias Y las hicieron un poco Grotescas Es que mira Estas escenas Muchos memes Salieron de aquí Eso si le podemos Agradecer a la consola Los controles Estaban horribles Y aparte Su precio De venta inicial Era nada más Y nada menos Que 700 dólares Ni loco Que yo te pago Eso Estás muy mal Si crees Que eso cuesta Este pedazo De chatarra Y ahora si En el desaclamado Puesto número 1 Tenemos una consola Que pudo haber ganado Y falló completamente Estamos hablando Del Virtual Boy Esta consola De Nintendo Que estuvo muy adelantada Para su tiempo Y aparte Estuvo muy 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 Forzada Nintendo a fuerza Quería meter el 3D Pensaban que era el futuro La realidad virtual Era el futuro Y en verdad Estaban en lo correcto Pero lo hicieron De una manera Un poco apresurada Y pues mal hecha Literalmente Esta es la mayor Deshonra Que ha tenido Nintendo Tiene un concepto Adelantado Sacrificaron calidad Y los colores Por dejarte Este juego En rojo Literal La jugabilidad Era pésima Tenía una galería De juegos Muy Muy corta Te forzaban A meterte En esta cosa Binocular Horripilante Que no daba Ni para bien Ni para mal Tampoco Todo se veía rojo Y asqueroso Y no te dan ganas De jugar En lo absoluto Definitivamente Un fracaso total Para Nintendo Con el cual Se redimieron Con el 3DS Y posiblemente En el futuro Con una consola En VR Pero bueno Cabe ese enchufe Espero que te haya gustado Mucho el video de hoy Espero que dejes tu like Y que compartas Con tus amigos Para que todo Nos vaya mejorcito Denle a la campanita Para que te notifique Cuando subimos video Recuerda que son 5 a la semana Por si no te avisa La campana babosa Y sígueme en Instagram Para que me mandes Tus preguntas Igual si tienes Un tema interesante Para un video Lo puedes dejar En la parte de los comentarios Y los más votados Los haré un video De verdad Así que nada Cuídense un chingo Bye Chau Chau